Compañeros salvos, acaba de salir una noticia bomba, Maximiliano Falcón, nuestro valeroso defensa, está en la mira de un gigante del fútbol brasileño. Así es, el peluca podría dejar el cacique en 2024. Pero antes de hablar de eso, suscríbete al canal y dale like al vídeo para estar al tanto de todas las novedades de CoroColo. Mientras esperamos ansiosos la final de la Copa Chile 2023, el mercado de fichajes ya se calienta. Falcón, pieza clave desde su llegada en 2020, podría tomar un nuevo rumbo y aterrizar en Brasil. A sus 26 años, Falcón podría estar viviendo sus últimos días como ídolo al voo. La oferta del club brasileño pone a la directiva de CoroColo en una encrucijada. Hacer caja o mantener al pilar de la defensa. Con contrato hasta diciembre de 2025, la decisión no será fácil. La recuperación de amor, de los santos y la llegada de Saldivia aprietan la soga a los extranjeros. La pregunta que queda en el aire, ¿vale la pena traspasar a Maximiliano Falcón? Según el periodista Uriel Lucht, el club interesado es gremio, y las negociaciones ya han comenzado por Maximiliano Falcón. Los rumores apuntan a que los contactos están en marcha. La noticia llega en un momento delicado, con el jugador suspendido para la final de la Copa Chile. La incertidumbre flota en el aire. Después de todo, le diremos adiós a nuestro defensor uruguayo. Esperemos que la directiva decida lo mejor para el futuro de Cacique. Estemos atentos y esperemos que el Monumental siga siendo la casa de Maximiliano Falcón. Pero, ¿qué opina usted? ¿Crees que venderías a Maximiliano Falcón al gremio o te lo quedarías para la próxima temporada? Deja aquí tus comentarios con tu opinión. Y para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y deja tu like, así recibirás todos los vídeos que publique aquí en el canal.